Buenas, voy a dejar aquí una guía básica de recolección de los materiales que hay en el juego del Helium, cómo encontrarlos, cómo recolectarlos y quiero hacer con ellos después. Empecemos. Vale, para hacer recolección en el juego de Helium necesitamos puntos de acción. Esta es nuestra barrita de puntos de acción, tenemos 200 puntos. Una vez se gasta no podemos hacer ningún tipo de recolección de tipo menas, árboles, pesca incluida. Por eso se me ha gastado con la deje pescando. Y no estoy muy segura si la de recolectar pilas de animales entra en el saco. Esta barrita de puntos de acción se regenera 3 puntos cada 10 minutos que estamos conectados al juego. O 1 punto cada 10 minutos que estamos fuera del juego. Y repito, dato importante, se comparte con todos los personajes de la cuenta. No hay unos personajes que tengan más y otros menos, todos por igual. Buenas. Material localizado, hierros. Spané sobre todo en mapas de nivel 35 hacia arriba y generalmente en zona donde hay bichos, para desgracia nuestra. Vale, el paso 1 es localizarlo. Ahí tenemos la mena. Paso 2, despejar la zona sin que rompamos la mena. Porque si la golpeamos con magia probablemente es cáscara. Dejamos a la bichos un poquito. Dejamos a la bichos un poquito. Una vez le demos a la F, sale una barrita que se va a mover y tiene una zona azul. Hay que darle para conseguir hacerla más rápido. No sé si da más materiales. De momento me da velocidad. Damos a la F. Uh, vaya. La gracia está que si se da ahí, a la hora de recolectar, se recolecta mucho más rápido. Cambiamos de canal y tendremos otro igual. De momento no sobrarnos. Así que paso 2, despejar la zona. De que se que estás ahí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Escondiéndote ahí por los matojos. Bueno, el perder consiste en matarlos y no dejarte matar. Un poco todavía pez con esto, pero bueno. Bueno, una vez despejada, vamos a recolectar el mismo minijuego. F. Pero está velado. Ha visto que la barrita era mucho más rápida y nada. Estas menas suelen respanar cada 3 minutos aproximadamente. O sea que, como el cooldown de los canales suele ser aproximadamente también 3 minutos. ¿Veis? Unos 3 minutos aproximadamente. Pues justo espera que respanee y vuelve a empezar. Recurso encontrado, madera. En este caso es un roble joven. La madera se suele encontrar igualmente en mapas de nivel 35 hacia arriba. No puedo recolectarlo porque, como veis, no tengo PA. Pero también he notado que lo dejé a FK para mostraros el vídeo porque no tenía energía. Y resulta que recolecta solo. Si lo dejas cerca del arbolito, pasado X tiempo, se pone a recolectar solo. O le das una B a la F. Y te dice que no, pero si lo dejas y te vas, cada vez que tenga 10 puntos de energía lo gastan en recolectar esas maderas. Así que se podría dejar en modo recolección automático. Vale. Recurso encontrado. Pesca. Siempre para alquimia, sobre todo. Con los cominas, con las hojitas que te dan los campos de recolección y hace las pociones. Vale. Para pescar hace falta cañas de pescar. Están estas, que son las básicas. Las venden los vendedores de pertrechos. Y hay otro tipo de cañas que se hacen con fabricación. Creo que es la mesa de fragua, ¿sí? Aquí están. Fabricación de cañas de pescar. Por lo que yo sé, no se pueden reparar. Vale. Por irreparable, tanto las verdes, azules, de todos colores, las del marco. O sea, una vez se gastan la durabilidad máxima, se acabó la caña. La puedes tirar porque ya que yo sepa, no se pueden reparar. Aquí pueden meter las materiales que piden. Esto se hace todo en la casa. Bueno, pues hay que estar con la caña equipada. No sé si me la deja de pescar porque no tengo punto de acción, pero vamos a probar. A ver. Sí, me deja. Vale, perfecto. Tiramos la caña. Esperamos a que pesquen. Se puede hacer AFK. O sea, tú lo dejas tal y como está ahora mismo. Te marchas y ya está. Se queda pescando y llenándote el inventario de objetos. Primero te llena el inventario de materiales y cuando se te acaba, pues se empieza a llenar todo esto de peces. Los peces les damos el desmantelar. Se rompen una especie de lonchitas de peces. Y ese es el material que se usa para alquimia. Para encontrar los spots de pesca simplemente hay que buscar las zonas de agua y ver los pececitos estos. Eso significa que es un lago donde se puede pescar. Hemos pescado, le damos espacio y aquí dan, aceptan en el centro. Vamos. Vale, vamos a ver. Vamos pescando. Hay cañas que te dan velocidad de pesca, velocidad de pesca AFK, más durabilidad. Hay bastantes tipos de caña, pero son las fabricables. La del pertrecho de la cutre y ya está. Es la que llevo yo ahora mismo. Pues no está, seguro. No sabía que te permite pescar sin punto de A. Así que perfecto. Destacan los puntos de A, te ponen a pescar. Ya está. No pasa nada. Y recordad que se puede hacer pesca tendida. O si le damos espacio, sale esto, paramos ahí y vale. Pesca enseguida. Y sigue pescando. Que habremos conseguido un pececito de estos. Estos tienen un peso para ciertas jueces y todos concursos. A mí me da igual. Yo le hago trocearlo. Y este es un material para alquimia. Y habrá gastado un cachito de caña. Ahí está, el 28%. Y se va a quedar un ratito pescando porque veo que no consume puntos de PA. Pues perfecto. Vale, último recurso. Cristales azules. Sé que hay demás colores, pero no sé exactamente cómo se conseguirán. Estos cristales se encuentran básicamente en el cielo. La forma de llegar es con aeronaves como esa que se alquilan en la zona de las torres altas. En las ciudades. Te duran unos 30 minutos. Y llega a estas islas flotantes. Y eventualmente te encuentras estos cristales. Lo mismo. Las AF. ¿Veis? A esto me refería. Simplemente por cercanía se puede recolectar. No sé exactamente cómo funciona, pero me pasa. Y lo mismo. Ha recolectado este. Pues cambio de canal. Mientras otro igual. Como no tenemos energía ahora mismo, pues no podemos recolectarlo. Pero bueno. Se va recolectando. Esto iría todo a la bolsa. Si Carmen Delgado me deja mirar. Aquí. Y se quedaría. Y ahora me... Vale, que sí. Que se destruye en zona de conflicto. Lo sé. Me da cuenta. Y te da estos cristalitos. Este concretamente son cristales azul celeste. Y yo imagino que a más level, mejor calidad de cristal obtendremos. Y eso ya pues se lleva al banco de fabricación que está en los hogares. ¿Qué hacer con los materiales? Pues uno va a casa ahora. Cuando ya tenemos la cuesta hecha para tener un hogar. Invoca casa. Y allí es donde tenemos el banco de trabajo. Y aquí tenemos la cuesta. Vale. En nuestro caso sería este Pondríamos máximo Y lo pondríamos a fabricar Tarda un poquito Pero se va haciendo Tengo poco consumo que no tenía energía Vale Y vamos castellando estos colores Este concretamente es un polvito de los más cutres ¿Qué se hace con ese polvo? Básicamente esto es para construir las alas deltas Como se llaman Las planeadores El más básico es este Con el que se van construyendo las de grado superior Y te requeriría Esta madera, madera dura Este tipo de metal Y estos cristales azules Que como no tenemos nivel No nos han salido estos cristales Nos han salido el polvito ¿Veis? Cuando clasteamos Tenemos un 5% de posibilidad de que se nos salga este Y este es el que requiere el primer planeador Del cual a partir Cuando tienes este Es el que te pide para el siguiente nivel Es como si lo fueras agradeando Y supongo que este sería el último No sé exactamente La verdad Pero este será leche Ya directamente Vale Pues este sería con los materiales de cristales Y cuero Nos vamos a la forja Y el iron Que hemos traído conectado Se convertirían las barritas de metal Las maderas de abedul Se convertirían igualmente Le daríamos aquí máximo Y se podría fabricar No lo voy a poner Porque si no el vidrio Se va a extender mucho Y con esto se podría hacer Las cañas de pescar Que se rompen por cierto O tendríamos nivel Por ejemplo Para hacer Almas Del estilo que tengamos Concretamente Pues Te procedí todas las armas de madera Creo que estoy viendo por ahí Esto que son Esta es la más secundaria Vale ¿Y qué más? Ah nos queda la alquimia Es que como no he recolectado Ahí en los cultivos En los campos de cultivo de la casa Pero aquí es donde salía la alquimia Que salía con Este material básico Salía con los pescados Salía el pescado Con las hojitas que recolectamos Y se va convirtiendo en estas pociones Para hacer esta botella Necesitamos el crítico El azul Digo el verde Lo que no sé exactamente Es que se hace con las otras botellas Cuando salen Porque De momento No sé No me sirven para Por cualquier cosa Que intentamos Craftear ¿Veis? Pide la verde Que es la crítica O sea que supongo Que habrá que craftear mucho Subir leve Y entonces nos saldrán muchas verdes Y el resto pues seguramente Serán pues a la tienda En plan Desecho Porque no se pueden transformar Y nada Y así va la carrera Los materiales Pues nada Aquí lo dejamos Y así va a hacer con las botellas Y así va a hacer con las botellas